Príncipe azul, me quiero llevar Hasta el final, en mi posencia Un príncipe azul, me llevaste a soñar A un castillo en el mar Yo te lucharé, encontraré en tu imagen Ya tiene el mundo, así se puede amar ¡Aquí no va a ser! Mi vida, me he dado cuenta que yo no puedo vivir sin ti Y te lo canto, pa' que lo vayas pegado ¿Con quién? Con penavides Mil palabras he podido decir Pero nunca me atreví Y me ahogaba en mi propio vivir Sin darme cuenta que Que tú sentías lo mismo por mí Y yo, escondiendo lo que siempre sentí Tú y yo quemándonos de amor por dentro Nos vamos acercando lento Hasta fundirnos en amor por fin Vivir sin ti Es como morir Vivir sin ti Me hace sufrir Me hace sufrir Vivir sin ti Es como estar huyendo Vivir sin ti Me aleja de mis sueños Por favor No te vayas No te vayas Porque después de estar contigo Nunca más podría estar Sin ti Es como ser Pa' que lo vayas Y las excusas En mi mente aprendí Tratando de olvidar que yo he nacido para ti Y tú has nacido para mí Y ahora que estamos aquí frente a frente Nuestras miradas gritan lo que sienten Y se desnuda mi pasión por ti Vivir sin ti es como morir Vivir sin ti me hace sufrir Vivir sin ti es como estar huyendo Vivir sin ti me aleja de mis sueños Por favor no me dejes Porque después de estar contigo nunca más podría estar Sin ti Dímelo Dani Sin ti yo no puedo Hay que tú eres cariño mío, mi vida y mi sendero Y en la noche oscura encendes mi lucero Por eso digo que yo mi vida vivir sin ti no puedo Vivir sin ti es como morir Vivir sin ti me hace sufrir Vivir sin ti es como estar huyendo Vivir sin ti es como morir Vivir sin ti me aleja de mis sueños Por favor no me dejes Vivir sin ti es como morir Porque después de estar contigo nunca más podría estar Sin ti Vivir sin ti es como morir 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 Vivir sin ti es como morir